¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Ya se ha publicado la lista de los 20 jóvenes jugadores que disputarán el Golden Boy, trofeo entregado por el diario italiano Tutto Sport. En la lista se encuentran jugadores como Camavinga, Alfonso Davies, Serginio Dest, Ansu Fati, Phil Foden, Greenwood, Erling Holland, Hudson Odoi, Rodrigo Góez, Jadon Sancho, Sandro Toinalli, Ferran Torres y Vinicius Jr. Para ustedes, ¿cuál es el joven más indicado para ganar este reconocimiento en el 2020? Nos leemos abajo. Eden Hazard sigue recuperándose de los problemas musculares en su pierna derecha y aunque parece ir mejorando, ni Sinedine Zidane ni el mismo jugador quieren correr riesgos, por lo que no se contará con él hasta que no se esté 100% seguro de su perfecto estado. Con esto, desde Marca en España informan que ambas partes han estado de acuerdo en dejarlo por fuera del Clásico ante el Barcelona. Recordemos que Hazard, a raíz de sus lesiones, apenas ha jugado nueve partidos en los últimos 11 meses. En la goleada de ayer de Polonia ante Bosnia-Herzegovina, Miralem Pjanic prendió las alarmas pues tuvo que salir sustituido al minuto 33 debido a un golpe en la espalda, tal y como lo dijo el mismo entrenador. Ahora el Bosnio tendrá que volver al Barcelona con esta molestia y puede hacer duda para el próximo partido ante el Getafe este sábado. Como lo vimos en el video de ayer, Griezmann marcó un golazo ante la selección de Croacia y sobre este, él mismo se pronunció así. Creo que marqué uno de los mejores goles de mi carrera, puse toda mi fuerza en el tiro. Además, habló sobre su participación en el equipo y esto dijo. Me siento bien porque el entrenador sabe dónde ponerme y por lo tanto me beneficio de ello, así como de la confianza que me brindan el técnico y mis compañeros. Un dardo directo al Barça y a Koeman que según esto no sabe aprovechar su potencial colocándolo donde más cómodo se siente y donde mejor puede rendir. Pero además habla de la confianza que le tienen sus compañeros en la selección. ¿Creen ustedes que en el Barça hay falta de confianza de sus compañeros hacia él? Pueden opinar abajo en los comentarios. Otro dardo luego de la triple jornada de selecciones en Europa fue el de Christian Eriksen a Antonio Conte. Estoy feliz cada vez que vengo a la selección porque aquí sí juego y eso me hace feliz. Por supuesto, como todo el mundo sabe, muchas cosas han cambiado y en el Inter no juego tanto como en el Tottenham. Buena noticia en el Atalanta. Josip Ilicic está listo para jugar con el equipo luego de que estuviera alejado del grupo debido a una depresión sufrida desde julio. El esloveno ya está disponible, pues aunque semanas atrás volvió a entrenamientos, al fin volverá al campo. Desde la Gazzetta de lo Sport informan que Giampiero Gasperini podría convocarlo para la jornada que se viene, partido ante el Napoli y así este sería su estreno en esta temporada. En las grandes ciudades de Francia se ha decretado toque de queda desde las 9 de la noche y a raíz de esto, en el fútbol y los partidos que se disputen después de esta hora deberán jugarse a puerta cerrada, por lo que el PSG vs Manchester United del próximo martes por Champions League entrará en esta normativa. Aunque acaba de terminar el mercado de verano, los clubes ya se plantean sus próximos objetivos. Es el caso de Jurgen Klopp, quien según el diario Express en Inglaterra, le habría pedido a la directiva de Liverpool ir por el fichaje del francés Upamecano, a quien ve oportuno para triunfar en la escuadra red. La renovación de Paulo Dybala con la Juventus de Turín se está gestando. Ya se los habíamos comentado, sería un vínculo de larga duración hasta el 2025 y se convertiría en el segundo jugador mejor pagado de la plantilla por detrás de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, la joya sigue siendo pretendido por varios clubes y según la información de Tutomercato Web, hay un club que lo tiene en la mira y lo considera para seguir reforzando su plantilla. Se trata del Chelsea de Inglaterra, que seguiría con su revolución y ya ven a Paulo Dybala como un opcionado para arribar a Stamford Bridge en la próxima temporada, propuesta que le harían saber antes de firmar su renovación con el club turinés. Thomas Partey tuvo hoy su primer entrenamiento con el Arsenal y antes de esto, Mikel Arteta habló sobre su arribo al conjunto Ganner. Los aficionados están muy contentos. He visto muchas reacciones positivas también en el equipo y en el cuerpo técnico. Tiene que adaptarse rápido. Quiere jugar ya, pero hay jugadores que se adaptan más rápido y a otros que les lleva más tiempo. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!